El pueblo de Springfield en la serie animada Los Simpsons es conocido por sus residentes únicos y peculiares. Uno de los lugares más icónicos del pueblo es la planta nuclear de Springfield, propiedad del millonario Sr. Burns. Esta planta ha demostrado ser altamente insegura, mal regulada y un contaminador significativo, a menudo vertiendo sus desechos en el medio ambiente local. En este video voy a explorar la hipótesis de que la radiación y los desechos tóxicos de la planta nuclear han afectado profundamente a los residentes de Springfield, resultando en sus rasgos físicos y de personalidad distintivos y en su peculiar proceso biológico de envejecimiento. Una de las peculiaridades más notables de los personajes en Los Simpsons es su piel amarilla brillante y sus manos con cuatro dedos. Si bien estos rasgos son principalmente elecciones estilísticas de los animadores, se pueden hipotetizar como efectos de la exposición prolongada a la radiación. La radiación de la planta nuclear podría haber causado mutaciones genéticas en la población, llevando a estas características distintivas. Esta idea se polla en la presencia de otras criaturas mutadas en Springfield, como el icónico pez de tres ojos Bneaky, que habita las aguas cercanas a la planta nuclear. Además, las personalidades extravagantes y exageradas de los residentes de Springfield pueden verse como otro efecto secundario de la exposición a la radiación. Se sabe que la radiación causa varios efectos neurológicos y psicológicos, particularmente se sabe que la radiación causa daño al ADN y mutaciones, así como efectos reproductivos y daño neurológico. Por ejemplo, Homero Simpson, quien trabaja en la planta nuclear, a menudo es retratado como torpe e incompetente. Esto podría atribuirse a su exposición prolongada a la radiación, que potencialmente ha afectado sus habilidades cognitivas. El comportamiento errático de otros personajes como el hiperactivo Bart y la peculiar Lisa también podría estar relacionado con los efectos neurotóxicos de la radiación. La propia serie proporciona varias pruebas que respaldan esta teoría. En el episodio Hermano, me prestas dos monedas, se revela que Homero Simpson se ha vuelto estéril debido a la exposición a la radiación de la planta nuclear. Este punto de la trama subraya el impacto tangible de la radiación de la planta en la salud de los residentes de Springfield. Además, hay numerosos casos en los que se destaca la falta de regulaciones de seguridad de la planta. Por ejemplo, en el episodio La Odisea de Homero, vemos que los estándares de seguridad de la planta son tan bajos que Homero, a pesar de su incompetencia, es contratado como inspector de seguridad. Esto enfatiza aún más las condiciones peligrosas en la planta y su potencial para causar daño generalizado. Otro aspecto fascinante de los Simpson es el hecho de que los personajes no envejecen a pesar del paso del tiempo. Este fenómeno también puede estar relacionado con la exposición a la radiación. Algunas teorías en biología de la radiación sugieren que las bajas dosis de radiación podrían tener efectos horméticos, donde la vida del organismo se extiende debido a respuestas de estrés leves inducidas por la radiación. Si bien esta es una teoría controvertida y no universalmente aceptada, proporciona un ángulo interesante para explicar por qué los residentes de Springfield permanecen perpetuamente en la misma edad. En Springfield, la exposición constante a bajos niveles de radiación podría estar ralentizando el proceso de envejecimiento de sus residentes. Esta es una explicación especulativa, pero plausible, de por qué personajes como Bart y Lisa permanecen en la escuela primaria año tras año y por qué otros personajes de Springfield parecen no envejecer. La teoría de que la radiación de la planta nuclear de Springfield es responsable de los rasgos únicos y la prolongada vida útil de los personajes en los Simpson añade una capa de profundidad a la narrativa del programa. Explica no solo las peculiaridades físicas y el comportamiento de los residentes, sino también su inusual proceso de envejecimiento. Las pruebas de varios episodios, incluido el impacto directo en la salud de Homero Simpson, respaldan esta hipótesis. Aunque esta teoría sigue siendo especulativa, se alinea con el tema recurrente del programa de la irresponsabilidad ambiental y corporativa encapsulada por la gestión imprudente de la planta nuclear por el señor Burns. A través de este lente, los Simpson sirve tanto como fuente de entretenimiento como una crítica sutil de los peligros potenciales de la contaminación industrial sin control. Suscríbete para ver más videos divertidos.